Arrancan los competidores del Federico Tessio Stey, la partida es mala para el 2, Tizman Day se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la cancha, Shacklet Love a tomar la punta, ataca por la parte, Estela May de Horse Weeby U, Estela en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse Exolerator, más atrás trata de movilizarse el número 6, el caballo Sars, junto a él aparece por la baranda el número 5, Hello Hot Rod, más atrás aparece el 4 de Rex, penúltimo para el de Jemper Royal Number, mientras que Tizman Day, tal como partió, está en la última colocación, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Shacklet Love está adelante, May de Horse Weeby U, está en el segundo lugar, en el tercero Exolerator, en el cuarto aparece el de Jemper Sars, en el quinto por la parte externa de Rex, luego trata de movilizarse el caballo número 5, Hello Hot Rod, y continúa el 3 Royal Number, en la última colocación, 48 para la media milla, Shacklet Love en punta, ventaja de medio cuerpo, sobre el 8, May de Horse Weeby U, que está en el segundo, en el tercero Exolerator, en el cuarto aparece Sars, en el quinto por la baranda aparece Hello Hot Rod, luego trata de movilizarse el número 4, el caballo de Rex, y continúa en los últimos lugares el de Jemper Royal Number, junto a Tizman Day, que está muy lejos en el último lugar, por dentro, Shacklet Love por fuera, el Jemper May de Horse Weeby U, están peleando cabeza a cabeza, en 1, 11, 2, el parcial para los 6 furrones, en el tercero Exolerator, desde el cuarto trata de meterse en la pelea del 4, el Jemper de Rex, cuando ingresan ya a la recta final de Pílico, es el Federico Tessio State 2021, domina May de Horse Weeby U, ataca el 1, Exolerator por el centro, y lo desplaza, y ataca ahora por la parte central de la cancha, el caballo de Rex, dominando Exolerator, la prueba de Rex contra los punteros, y ataca también el 3 por la parte externa, Exolerator está en punta, insiste, de Rex por el centro, de Rex contra Exolerator, en un final dramático, ganó Exolerator, segundo de Rex, tercero para el caballo, Hello Hot Rod, cuarto Shacklet Love, ¡ay! Puede haber reclamo en la competencia.